Sean bienvenidos a La Cita con la información en esta su casa, Televisión Egin. Hoy es lunes 27 de enero y comenzamos destacando las noticias más importantes de hoy. El equipo de gobierno aprueba los presupuestos para el año 2020 con los votos a favor del Grupo Socialista, Agrupación de Electores, Abstención de Ciudadanos y Partido Popular y Vox en contra. El Ayuntamiento presenta el programa de detección precoz del cáncer de mama en Egin. Es un programa gratuito dirigido a mujeres entre 45 y 70 años. El Partido Popular ha celebrado este fin de semana el primer comité de alcaldes y concejales organizado por nuevas generaciones y orientado al público juvenil. Esta mañana el equipo de gobierno ha presentado en pleno los presupuestos municipales del año 2020 aprobados con los votos a favor del Partido Socialista y Agrupación de Electores en contra Vox y Partido Popular y Ciudadanos que cambió su voto en contra a una abstención. En el turno de intervenciones Vox ha presentado una enmienda a la totalidad. Primero queríamos hacer constar que la totalidad de los documentos necesarios para inspeccionar a fondo los presupuestos son entregados con dos días de antelación de la Comisión de Economía donde se presentarían las enmiendas. Es imposible en tan breve espacio de tiempo poder hacer una valoración completa en unos presupuestos tan importantes que incumben a nuestra ciudad de Egin y Pedanía y a sus ciudadanos. Además, el porcentaje del gasto de personal y de bienes corrientes y servicios supera el 80,17% de los presupuestos del 2020 presentado y que no da mucha alternativa a que se trabaje por los ciudadanos. Del fondo del contingencia, que una vez aprobados los presupuestos pasarían 100.000 euros al capítulo 1, es decir, al gasto de personal, para hacer frente a la subida del 2% del sueldo de los funcionarios, pues ese dinero supuestamente es el que se nos rebajó a los concejales de la oposición y a los auxiliares. Así que no se van a destinar a la ciudad de Egin. El portavoz del Grupo Municipal Socialista contestaba así a lo desorbitado que le parecía a Tomás la partida de personal. Porque me parece que es un gasto excesivo, entre otros, el de los gastos del capítulo 1 de personal, pues pone de manifiesto que no se conoce en profundidad cuál es el nivel de funcionamiento del ayuntamiento. Sí, hoy en día el ayuntamiento posiblemente sea de las mayores empresas que puede tener el municipio, pero es que tal vez la capacidad administrativa lo requiere que sea así. Y tampoco se tiene en cuenta la cantidad de dinero que se destina a los planes de empleo para propiciar ese empleo tan necesario para los ciudadanos de nuestro municipio, sobre todo de aquellos colectivos que están en riesgo de exclusión social y que tienen serias dificultades económicas importantes para poder llegar a fin de mes en sus familias. Y, por lo tanto, en esta ocasión, como en años anteriores o en campañas anteriores, se apuesta por seguir manteniendo ese nivel de compromiso con la generación de empleo, aunque sea municipal, nos gustaría que fuese el de empresas para que tuviera una continuidad en el tiempo, pero que es prácticamente inviable poder reducirlo. A Vox no le gusta que se aumenten los impuestos. También ha aumentado, vemos que en los presupuestos ha aumentado el IBI en un 3,17, ha aumentado la plusvalía en un 6,5 y ha aumentado el IBI en un 27,3. Así que, por eso, nosotros desde Vox queremos rebajar gastos, bajar impuestos y destinar gran parte de los presupuestos de nuestra ciudad y que no sea la población de Llin la que tenga que mantener al Ayuntamiento para sus gastos. Por todo ello, presentamos esta enmienda a la totalidad y pedimos la devolución de presupuestos y que se vuelvan a presentar unos nuevos. Mario Artesero, de Ciudadanos, por su parte, retiraba sus enmiendas por los plazos. Al igual que mi compañera Raquel, no hemos tenido tiempo a hacer un plan alternativo para sacar esas enmiendas que nosotros presentamos. Dicho lo cual, nosotros nos vemos obligados a retirar nuestras enmiendas presentadas, puesto que no hemos tenido tiempo a prever de dónde sacar esos gastos para atender esas enmiendas. Y no tiene mucho sentido plantear unas enmiendas sin tener que decir o plantear de dónde se sacan los gastos. El portavoz socialista le contestaba así a Ciudadanos por retirar sus enmiendas. Pues a Ciudadanos yo creo que esto es fruto también del nivel de concienciación en cuanto a la retirada de la enmienda, también de lo que hemos hablado en justa de portavoces, en las que, bueno, pues ha entendido que para hacer un planteamiento de gasto de inversión, pues tiene que ir también supeditado a la corrección o por lo menos al conocimiento. Y por eso, bueno, pues entendemos que el posicionamiento lógico haya sido el de retirar esa enmienda y trabajar en el futuro para poder aportar esas ideas. Artesero en su segunda intervención hizo hincapié en el comercio y la industria en estos presupuestos. Hemos decidido dejarlas en la mesa y no presentarlas, porque no hemos podido, no hemos tenido tiempo de encontrar partidas presupuestarias para sacar esas dotaciones, que además no eran pequeñas, que nosotros proponíamos. Nosotros no podemos aprobar un presupuesto que no prevé ninguna ayuda a las asociaciones de comercio e industria. Quiero recordar que cuando usted y yo nos reunimos, como ha dicho hace un momento, señor alcalde, yo en esas propuestas que usted nos invitó en el mes de septiembre a plantear de cara a los próximos presupuestos, nosotros planteamos ayudas y subvenciones para, al menos para dos de las asociaciones comerciales e industriales de aquí de Llin que habían presentado una serie de proyectos. Le presentamos los proyectos, pero no sé para qué nos invita a hacer esas propuestas, si luego no se van a ver reflejadas. Ciudadanos rectificaba su voto durante el Pleno, ya que iba a votar en contra y terminó con una abstención. Ciudadanos quiere hacer una oposición constructiva y no destructiva. Nos queremos quedar con eso, queremos confiar en su palabra y quizá cambiemos en tiempo real el voto de en contra, lógicamente no nos podemos aprobar, pero quizá nos abstengamos. Porque si realmente la señora María Jesús López ha hablado de los proyectos que tiene para comercio e industria, bueno, esperamos que los presente, o sea, que sea coherente también con ellos y que realmente sean beneficiosos para el sector del comercio y la industria, nos estamos planteando realizar una abstención en lugar de votarlos en contra. El alcalde les condenaba así a Vox y a Ciudadanos. Señora Requer, señor Artesero, todavía no han dicho en ningún momento qué parte del presupuesto es con la que no están de acuerdo para votarlo en contra. ¿Verdad que no? Usted presenta una enmienda a la totalidad, según usted, pero no presenta nada alternativo. O sea, no presenta nada alternativo en absoluto. Señor Artesero, exactamente lo mismo. No presenta ninguna enmienda a la totalidad, pero no presenta nada que diga que pueda mejorar este presupuesto, en absoluto, con el toque, ¿vale? Entonces, sinceramente no lo entiendo. Me hablan de falta de tiempo. Bueno, yo creo que… Yo que llevo aquí ya años, tirando de hemeroteca, les puedo decir que ha sido la vez en la que los presupuestos, los grupos políticos, con mayor antelación, han tenido toda la documentación. La agrupación de electores justifica la labor de la Concejalía de Industria, Comercio y Turismo por el incremento presupuestario en sus áreas. Básicamente este es un documento que explica el porqué de la solicitud presupuestaria que se ha hecho para estas áreas. Bueno, voy a intentar ir rápido porque son 3.000 palabras, 11 hojas, voy a resumir bastante cuáles son las partes principales. Primero hay que realizar una situación de partida, hay que saber dónde estamos para poder saber hacia dónde vamos. En los últimos cuatro años y más atrás, los presupuestos en industria, comercio y turismo han sido muy escasos, no reflejando la importancia de estas áreas para el desarrollo de allí. El presupuesto por habitante, que es el que nos da la comparación con el resto, en poblaciones similares a las nuestras ha sido 10 veces mayor, valor que también se ve reflejado en la comparación con respecto a la media provincial autónomica nacional. Por poner esto en cifras, el presupuesto por habitante en estas áreas es de 2 euros por habitante. Cada habitante de allí ha gastado 2 euros en desarrollo industrial, comercial y turístico. La media para 2019, la media nacional fue 34 euros, la media autónomica fue 57 euros y la media provincial fue 21 euros. El Partido Popular los define como unos presupuestos continuistas. El reconoció en medios de comunicación, yo hoy prácticamente la exposición del presupuesto, pues lo ha reconocido también que son presupuestos continuistas. Un poco también justificado porque las inversiones significativas se tendrán que hacer a partir de marzo, en eso estamos de acuerdo. El pleno realmente de presupuestos, más allá del día a día, que es el presupuesto este, vendrá en abril o mayo, donde discutiremos con las inversiones financieramente sostenibles, cuáles son aquellos proyectos que se pueden hacer para pedanías, para barrios, para mejorar la dotación social y socioeconómica de GIN, incluso proyectos de industria y de comercio. A mí en este presupuesto, cuando lo analizábamos el grupo municipal, pues nos faltaba que se vieran reflejadas ciertas cosas. Nos faltaba que se vieran reflejadas más políticas para la juventud, sinceramente. Por eso hemos hecho una enmienda pidiendo más presupuesto. Entiendo que estamos en la misma línea que la concejalía. Ojalá todos tuviésemos 120.000 euros como la concejalía de Industria, Comercio y Turismo, pero obviamente el dinero se tiene que repartir. No veíamos proyectos que potenciaban el comercio. Ahora la concejala María Jesús López ha explicado un poco sus líneas maestras, que no son proyectos concretos, sino hacia dónde quiere ir. Bueno, nos faltaban un poco de proyectos concretos y no lo veíamos en el presupuesto porque eran partidas muy genéricas. Serena habló de los retos a los que se afronta EGIN. Proyectos que apoyen la formación, sí que hay partidas de formación, pero no veíamos claramente ni proyectos que mejoren las infraestructuras de nuestras pedanías y nuestro entorno rural, que son los grandes retos que tenemos en EGIN. Nuestro entorno rural, la despoblación y el empleo. La respuesta ya la he dicho. La respuesta es que entiendo que en el pleno de abril o de mayo, cuando podamos disponer del remanente de tesorería, lo que se pueda disponer, pues habrá ahí una repesca de proyectos antiguos que ya estaban aprobados. Recuerdo, por ejemplo, renovar toda la red de semáforos del pueblo, hacer el cruce semafórico en el pabellón, el pabellón número uno. Hay una serie de proyectos que ya están aprobados, que se tuvieron que volver atrás porque no dio tiempo, pero que entiendo que está en el ánimo del ayuntamiento retomarnos. Apunta también a la subida de los impuestos, como también lo hacía Raquel Tomás del Grupo de Vox. Son 400.000 euros más. En la partida de ingresos sube un 2%, pero sube principalmente en la partida de impuestos. Impuestos directos, sube un 3%, 275.000 euros en IBI, en plusvalías, en impuestos de vehículos y de impuestos de actividades económicas. Un 25% en el ICIO, el ICIO es el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, y un 1%, 22.000 euros en tasas. Eso en la Comisión de Economía quedó justificado, que era el IBI principalmente, las partidas importantes, el IBI por revisión catastral, el impuesto de actividades económicas por revisión de Gestalba, un 13%, una revisión bastante importante, y el ICIO también por una previsión viendo el cierre de 2019, estamos hablando de un 26%. Eso es una suerte para el ayuntamiento. El ayuntamiento con todo esto va a tener 400.000 euros más. El problema es que los 400.000 euros más salen del bolsillo de los seguineros. No olvidemos, ahí entra la responsabilidad del ayuntamiento, de estos presupuestos que entiendo que se aprobarán o que se modificarán con alguna enmienda, la responsabilidad de que esos 400.000 euros más se vean reflejados en las mejoras del día a día de los seguineros. El alcalde les contestaba que no era verdad que hayan subido los impuestos. Se trata de un aumento en los ingresos de estos impuestos del año 2019. Lo que está presupuestado en el capítulo de ingresos es en función de los ingresos obtenidos en el año 2019. En todo, señor Serena, igual, en el IBI, en la pluralía, en el impuesto de actividades económicas. Y luego se me contradice. Por un lado me dice que tenemos más ingresos o que hay que sacar más ingresos y que todos los ingresos salen del bolsillo de los ciudadanos, claro. Eso es así. Siempre salen del bolsillo de los ciudadanos. De una forma u otra salen del bolsillo de los ciudadanos. Bueno, participación de los tributos del Estado, de nuestra renta o del IVA que pagamos. En este caso, los impuestos locales, el que tiene coche, el que tiene moto, el que tiene una vivienda. Al final, los servicios que nos presta el ayuntamiento. Servicios de domicilio, pagamos una parte. Servicios deportivos, servicios culturales. Y cuidado, que estamos teniendo, y lo he dicho anteriormente y lo repito, en tasas y precios públicos estamos muy, muy, muy por debajo de lo que realmente deberíamos de pagar. Muy por debajo. O sea, tenemos unas tasas y unos precios públicos que son prácticamente ridículos y que no cubren ni mínimamente el servicio que se presta. El alcalde no entendía por qué la oposición votaba en contra de sus presupuestos. No le encuentro ninguna explicación. No le encuentro ninguna explicación. Hemos saneado económicamente al ayuntamiento en nuestros cuatro años. Mantenemos, como hemos dicho muchas veces, todos los parámetros habidos y por haber que nos exige el Ministerio de Economía y Hacienda. O sea, hemos dejado ya el periodo de venido de pago ya bajo mínimo. Tenemos que pagar ya por debajo de ocho días. Va a ser prácticamente imposible. También se ha hecho un esfuerzo económico, bueno, pues, rebajando el impuesto de circulación a aquellos vehículos nuevos que, bueno, que no emitan emisiones de CO2 a la atmósfera. También en el tema de ayudas empresariales, como son en el impuesto de la licencia de apertura para el casco antiguo, también para las pedanías, también en el ICIO para las pedanías y para el casco antiguo. Bueno, yo creo que el ayuntamiento, dentro de sus posibilidades, está haciendo todo lo habido y por haber por llegar a todos e intentar hacerlo de la mejor forma posible. Finalmente, los presupuestos se aprobaban de la siguiente manera. Se aprueba con el voto a favor de la ocupación de electores y partidos socialistas, votos en contra de Vox y Partido Popular y la abstención de ciudadanos, al cual le agradezco el cambio del sentido del voto. El ayuntamiento presenta el programa de detección precoz del cáncer de mama en Egin. Este programa gratuito está dirigido a las mujeres entre 45 y 70 años. Este programa es una estrategia del Plan de Salud de Castilla de la Mancha que pretende reducir la mortalidad y mejorar la calidad de vida de las mujeres afectadas por esta enfermedad. Este programa se viene desarrollando en nuestra comunidad desde 1997. Es un programa gratuito que está dirigido a todas las mujeres sanas de 45 a 70 años residentes en Castilla de la Mancha. Consiste en la realización de una radiografía de la mama, lo que habitualmente se llama mamografía, que aunque es algo molesta, no es dolorosa y no supone la radiación ningún riesgo para la salud. 3.900 mujeres han recibido una carta con la cita para que realicen estas pruebas oportunas. En ISO se realizarán después del día 31 de marzo, cuando terminen en Egin. La población a la que va dirigida en nuestro municipio son 3.900 mujeres. Todas ellas están recibiendo una carta con la cita y se va a ir citando progresivamente atendiendo al mes de nacimiento. Se va a citar a todas las mujeres de todo el municipio, incluido Pedanías, excepto ISO. ISO, cuando se termine con Egin, la unidad móvil se trasladará, como otros años, a ISO. La unidad móvil está situada en el sitio habitual, o sea, en la Gran Vía, junto al anfiteatro. Y está operativa ya desde el miércoles pasado, o sea, desde el 21 de enero. Y estará con nosotros hasta el 31 de marzo. Como hemos dicho, posteriormente la unidad se trasladará a ISO. Las mujeres citadas de las Pedanías las recogerá un autobús, tanto para venir como para volver a su domicilio. Los horarios serán de lunes a viernes, de 9 menos cuarto a 2 de la tarde, y los martes y miércoles de 3 y media de la tarde a 5 y media. De todas maneras, para cualquier duda, se pueden acercar a la unidad móvil, o incluso pueden llamar a un teléfono, que es el 967-19-0410. Repito, 967-19-0410, para cualquier consulta, cualquier cambio de cita. Bien, es decir, que una vez realizada la mamografía, si no sale ninguna normalidad en la prueba, en alrededor de 15 días, la paciente recibirá en su domicilio una carta con el resultado del examen, que luego la debe llevar a su médico de familia. Y la prueba se repetirá cada dos años. Si se observara alguna anomalía en la prueba, que eso ocurre alrededor del 2% de la población, rápidamente la llaman por teléfono y se comprobaría esa anomalía con otra prueba, que habitualmente es la ecografía. Si se detecta algún problema, se seguirá con este protocolo. Eso ocurre únicamente en el 0,5% de los casos. Esas pruebas pasan a un comité de expertos del Hospital de Llin y pueden pasar dos cosas que no le den la suficiente importancia como para tener que citarla y entonces se le manda un informe detallado con los hallazgos para que lo entregue a su médico de familia y con los consejos de revisiones que hagan falta. O, si realmente se confirma la presencia de un posible tumor, se cita cuanto antes en el Hospital de Llin para iniciar el tratamiento en el menor tiempo posible. Desde la Concejalía de Sanidad pretenden que se realice el 70% de la población objeto para que sea efectivo este programa. Para considerar efectivo este programa hay que alcanzar una participación de por lo menos el 70% de las mujeres citadas. Llin tiene muy buenas cifras de participación. Llin ronda el 85% junto con Albacete y es algo superior que en la región. Fomentan la autoexploración por lo menos una vez al mes. Aparte de este programa, habitualmente una vez al mes todas las mujeres deberían realizarse mensualmente una autoexploración de las mamas y se deben observar los siguientes detalles. Cambios en el tamaño o en la consistencia de la mama la observación de algunos puntitos parecidos a la piel de naranja o cualquier otro tipo de mancha, arruga o pliegue que salga algún líquido de cualquier característica del pezón siempre y cuando la mujer no esté ni embarazada ni esté dando el pecho, amamantando que hayan retracción o llagas en el pezón que se observa algún bulto en el pecho o incluso en la axila y que alguna cicatriz o bulto que tenga previamente cambie de características. Hay casos en los que, aunque se tenga cita, no hay que esperar. En relación al programa de detección precoz, existen unas causas de anulación de esa cita y es si la paciente presenta alguno de los signos que acabamos de describir entonces no debe de esperarse a la unidad móvil, debe de acudir a su médico de familia tampoco debe de acudir si es portadora de un implante mamario si tiene hecha alguna mamografía por algún otro motivo en el último año o si tiene antecedentes personales de cáncer de mamá que eso debe ponerlo en conocimiento de su médico para llevar otro tipo de revisiones. El Partido Popular ha celebrado este fin de semana el Comité de Alcaldes y Concejales organizado por Nuevas Generaciones y orientado al público juvenil. Desde el Partido Popular están orgullosos de realizar aquí este primer comité. Estamos muy orgullosos de que en Egin se haya decidido hacer el primer comité de alcaldes y concejales de Nuevas Generaciones Provinciales de Albacete porque una de las razones principales es porque Egin ha apostado por la juventud en nuestras listas electorales, en nuestra ejecutiva local el Partido Popular de Egin ha apostado por Nuevas Generaciones entendemos que Nuevas Generaciones representa ese empuje que necesita el partido para en estos tiempos un poco tumultuosos en estos tiempos donde España afronta retos, Albacete afronta retos y Egin afronta retos la juventud nos va a ayudar con la energía que siempre aporta y con la experiencia que ella va cogiendo nos va a ayudar a superarlos así que desde Egin estamos orgullosos de que sea aquí donde se hable de los ayuntamientos de la provincia donde se hable de la provincia, de los retos como el despoblamiento y que se hable desde la visión y desde el prisma de la juventud porque la juventud de hoy es la que ahora puede resolver los problemas y en el futuro los tiene que resolver sí o sí Mi agradecimiento a Nuevas Generaciones de Albacete por haber elegido Egin como el sitio para celebrar este comité un comité que además es prueba y evidencia de dos cosas tenemos una sala repleta de jóvenes, alcaldes, concejales y portavoces que demuestra que somos muchos los jóvenes comprometidos con nuestra tierra y es por ello por lo que estamos hoy aquí para poder conseguir herramientas, para poder conseguir información y a raíz de la política que es una herramienta fundamental conseguir un mejor futuro para nuestros respectivos pueblos y la segunda evidencia que tenemos hoy es la evidencia del Partido Popular que es el único, como ya dije también el otro día en rueda de prensa que apuesta por la juventud prueba de ello es de nuevo esta sala que tenemos donde se ve que somos muchos los jóvenes concejales, alcaldes que estamos ahí en nuestros ayuntamientos gracias a la confianza que nuestro partido, el Partido Popular deposita en nosotros y eso también es algo a agradecer Desde la organización de estas jornadas apuntan que esta primera experiencia se va a convertir en una cita anual Va a ser anualmente, se va a celebrar anualmente por parte de Nuevas Generaciones en la provincia de Albacete porque además creemos que es importantísimo que los jóvenes concejales tengan también una jornada de formación una jornada también de convivencia en la que poder compartir esas experiencias tan distintas que pueda haber en un ayuntamiento como el de Villarrobledo, Almanza, Ellín o La Roda a otro ayuntamiento como el de Villapalacio, Bogarra, Aina, Lietor o ayuntamientos pequeños que no tienen nada que ver con la gestión de los ayuntamientos grandes y que por tanto esto en Nuevas Generaciones se manifiesta hoy aquí y este comité de alcaldes y concejales lo decía bien la presidenta local demuestra dos cosas muy importantes la primera es que los jóvenes estamos preparados para poder tener estas responsabilidades públicas responsabilidades públicas a la hora de ser concejales y a la hora de gestionar los bienes públicos de los vecinos de los vecinos de la provincia de Albacete y la segunda y estando aquí también el presidente provincial del partido Vicente Aroca pues es la confianza que el Partido Popular pone en los jóvenes para que podamos tener ese tipo de responsabilidades públicas La presidenta regional destacó las cifras referentes a la juventud de su partido Yo creo que esa apuesta del Partido Popular de la que llevamos hablando muchos meses de la apuesta del presidente Paco Núñez en Castilla-La Mancha es un claro ejemplo de lo que hoy tenemos en Nuevas Generaciones de Albacete y en Nuevas Generaciones de Castilla-La Mancha Contamos a lo largo de toda la región con 200 concejales jóvenes y más de 25 alcaldes Estamos hablando de unas cifras que ya quisieron otros partidos igualarnos o tener algo parecido en su organización juvenil Es Nuevas Generaciones la organización del Partido Popular la organización que trabaja de la mano de nuestros alcaldes de nuestros portavoces y también en muchos casos de nuestros presidentes locales del partido dando la cara día a día por defender los valores y por ser esa voz de muchos jóvenes en nuestros pueblos Gracias también a Egin por acoger este foro por acoger cada una de las actividades que de Nuevas Generaciones de Castilla-La Mancha o desde la provincia de Albacete se ponen en trabajo y nada, por mi parte agradecer y a invitar a todos los jóvenes a que se involucren en política a que a través de Nuevas Generaciones nos transmitan sus inquietudes y hagamos posible un mejor Egin una mejor Castilla-La Mancha y una mejor España a través del Partido Popular El presidente provincial del Partido Popular agradeció a Egin por la organización de estas jornadas Yo en primer lugar me vais a permitir que quiera agradecer y felicitar a Juan Carlos, nuestro presidente provincial de Nuevas Generaciones a Marta Maroto como nuestra presidenta regional y por supuesto a toda la gente de aquí, de Egin que se ha volcado con este foro con este foro de participación abierto a la provincia de Albacete donde concejales jóvenes donde alcaldes jóvenes y donde portavoces de ayuntamientos jóvenes se han dado hoy aquí cita pues para hablar de nuestro presente de nuestro futuro yo quiero poner en valor a la juventud la juventud es el presente pero van a ser también el futuro pero hay que contar que ya son presentes y que están trabajando ya por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en aquellos lugares donde tienen la enorme responsabilidad de poder gobernar e incluso desde la oposición porque desde la oposición también es un modo de poder cogobernar y de poder proponer a quien gobierna para mejorar la calidad de vida de los conciudadanos de cada una de esas poblaciones yo creo que hoy estamos poniendo en valor aquí en Egin lo que es la política la política con mayúculas la política desde abajo la política que nace desde el municipalismo y que va subiendo escalones y llega el momento de conocer la información meteorológica para mañana martes gracias a la Agencia Estatal de Meteorología Buenas noches suben las temperaturas mañana martes en la provincia de Albacete sobre todo las mínimas que de madrugada van a ser de en torno a los 6 grados llegaremos a los 8 en Egin amaneceremos con mínima de 10 en Albacete Capital las máximas mañana oscilarán entre los 14 precisamente de Albacete Capital también de Fuente Álamo hasta los 17 incluso mañana de máxima en Egin volviendo a la provincia esperamos intervalos nubosos durante toda la jornada el viento soplará del suroeste flojo por la mañana más intenso ya a partir de mediodía es una información de la Agencia Estatal de Meteorología y terminamos este informativo con la música que hubo en la parroquia de nuestro corazón de Jesús en el acto de besamanos de Nuestra Señora de la Paz se quedan con ellos mañana les informamos de todo lo que pasó este sábado en este particular besamanos que sean felices gracias por su atención y mañana volvemos a las 9 y media siempre hemos desenclavado cantar del pueblo andaluz que toda la primavera cantar de la tierra mía cantar de la tierra mía Y se aflore al Jesús de la agonía, que es la fe de mis mayores. ¿O no eres tú mi cantar? No, no quiero cantar ni puedo a este sube el madero, sino al que anduvo en la mar. ¿O no eres tú mi cantar? No, 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 no quiero cantar ni puedo a este sube el madero, sino al que anduvo en la mar. ¿O no eres tú mi cantar? No, 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 no quiero cantar ni puedo a este sube el madero, sino al que anduvo en la mar. ¡Gracias!